No necesito más de nada, ahora que Me ilumino tu amor inmanso, fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Ay, gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya No se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad Créeme y me adora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí de suyo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo de tarde Negras, que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Al menos que a ti, solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo sola Tu sonrisa que a mí misma Y habré otro paraíso Y una cosa que yo no te digo aún Que mis problemas, sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerla dura Para sentirme un poquito más segura Laura no está, Laura se fue Laura se escapa de mi vida Y tú que si estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Y si te como a besos Tal vez la noche sea más corta No lo sé, yo solo no me paso Quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Cantar al amor Gracias, gracias y desistiré Quédate. Quédate y lléname su espacio